Cambiamos de tema, pero nos mantenemos dentro de lo que de alguna manera tiene que ver con la seguridad y a veces los hechos de inseguridad. Pero en el caso de ayer, en barrio Estradela, en calle Formosa al 900, un grupo de vecinos acudió en la ayuda de una mujer que descubrió que había un intruso observando el patio de su vivienda a través de unas viejas instalaciones, una especie de conventillo que hay allí en la zona, y esta persona estaba allí asomado hacia el patio de esta mujer, donde estaba jugando su pequeña hija, lo cual la alarmó aún más. Los vecinos acudieron para salvaguardar a esta mujer, a su familia, en poner en fuga al sospechoso, pero vamos a escuchar cómo fue todo lo que ocurrió, el propio relato de esta mujer, Andrea Rodríguez, que esta mañana estuvo dialogando con Luna y le contó exactamente lo que ocurrió ayer allí en su vivienda. Anoche, en realidad, sufriste un inconveniente aquí en tu casa cuando te encontraste con un hombre en las inmediaciones con otra vivienda. Comentanos cuál es la situación. Tal cual, tal cual estamos. Yo estaba limpiando acá en casa, mi hija estaba allá atrás en el patio, yo creyendo que estaba segura, no le dejó salir de la vereda, estaba con sus perritas, y veo que se mueven las ramas del árbol que no había viento, me dio intriga, ya sabiendo que acá al lado, los vecinos, hay una casa abandonada. Me veo con la linterna, busco, miro para el lado de acá al lado, para el lado del vecino, del terreno baldío que estaba todo abandonado, y veo yéndose un hombre, caminando, yo en un momento de bronca, de impotencia, me salgo, reviso, no hay nada, pero vino la policía y todo, es un lugar abandonado, que ya hemos ido, ya el presidente del barrio que vive acá en la esquina fue a hablar con el Cerroca de Apellido que vive por Independencia y Dorrego, y casi Dorrego. Y no, no, no da importancia, no limpia, se juntan acá, se juntan, vagos. Aclaremos que tu casa está justa, pegado, pegado a una casa que está abandonada, y obviamente sufren de hechos de inseguridad. Tal cual, sí, sí, tal cual. Aparte es un poco de infecciones, porque hay cucarachas, alacranes, lo que busqué, hay mugre tirada de cuando era un conventillo, cuando alquilaban casitas, hay mugre, hay mugre, las imágenes van a salir, y eso, descansado, descansado, el hombre ya cansado de ir a hablar con el hombre este que no le da importancia, pasto, mugre por todos lados. Al margen de la cuestión sanitaria, y más en verano, digamos que hay cuestiones de dengue, de alacranes, también como decías, la cuestión de la inseguridad está en tu propia casa. Realmente porque está muy oscuro, está muy oscuro, se mete gente, se mete gente, lo vieron salir con dos baldes llenos de cosas adentro, ¿entendés? Y bueno, justo la policía anoche vino y no encontró a nadie porque se fue, pero siempre hay gente metida ahí adentro, siempre hay gente, y uno siempre sale en escondido y se mete en escondida, uno no los ve, pero sabemos que están ahí, o sea, nadie hace nada, ni la policía, ni la municipalidad, ni nadie, nadie hace nada. Bien, este es el primer episodio, ¿o ha ocurrido otro tipo de, bueno, de violentaciones en tu casa? Hace poco que vivo acá, pero creo que voy a vivir hasta que me muere, y no quiero vivir así, siempre con miedo de que alguien se mete acá. El dueño tiene que hacer algo, cerrar ahí, alquilar, lo que haga, lo que quiera, pero que solucione el problema, porque no es solo un problema mío, nada más. Es de toda la gente que transita, que puede pasar a mayores, es obvio que puede pasar tragedias más grandes que la que pasó anoche, que gracias a Dios yo, ya sabiendo que hay gente ahí, estoy pendiente, estoy... Y la policía que vino rapidísimo igual, vino, también tengo que recalcar, los vecinos de ahí enfrente que también salieron ahí, cuando me escucharon a mí salieron a verme, a ver qué pasaba, el presidente de Bayern también que estuvo siempre ahí presente, y bueno, ayudando y colaborando con lo que puede. Bien, obviamente acá lo que prima es el cuidado entre los vecinos, sin embargo esto, como bien decíamos, es un terreno muy grande y tiene salidas para varios lugares. Sí, para todos lados, hay salidas para todos lados y está oscurísimo, no se ve nada, entonces cualquiera que se meta ahí puede hacer lo que quiera, y bueno, nosotros por ahí somos gente de trabajo, que por ahí estamos en la nuestra, o sea, no estamos, no podemos, tenemos que estar pendientes de lo que pasa ahí, pero lamentablemente estos últimos días tenemos que hacer eso, porque está súper peligroso. Recién comentábamos, bueno, estuvimos también con el presidente del barrio, y comentaban que ustedes ya entre los vecinos buscaron soluciones, e incluso hablar con el dueño para hacer distintas cosas en este lugar y que se termine esta situación de inseguridad. Sí, él ya ha ido varias veces y siempre hasta le tira ideas para que se la alquilara, para limpiarlo, y la respuesta de él fue, ya voy a ver cuando tenga tiempo lo que voy a hacer. Y bueno, y acá seguimos esperando. Yo hace tres meses que vivo acá, cuatro, y todavía estoy ahí, esperando a ver si él se le da por hacer algo, pero nada. El problema es que ahora no es solamente una cuestión de propiedad privada, sino que algo que está afectando a todos los vecinos. Ahora sí, nos afecta a todos, y bueno, no solo que por ahí si fuera el pastito de última, lo cortamos nosotros. Yo también a veces barro y todo para que más o menos quede ordenado, pero no es solo eso, ahora hay inseguridad. Inseguridad que yo tengo una nena de seis años, que trabajamos, que mi marido trabaja todo el día, y queda a la casa sola, y que me entiendo un montón de cosas, que es peligroso. Vamos a tener que tomar otras medidas, y por ahí no queremos llegar a estar ahí con un arma de fuego en casa o cosas de esas para defendernos, porque es lo que vamos a llegar si seguimos así, lamentablemente. Por suerte, como decíamos, anoche no pasó mayores, solamente encontraste a un hombre mirando desde aquel lado para el lado de tu patio, pero no sabés tampoco cuáles eran las intenciones. No sé cuáles eran las intenciones, yo no me quiero imaginar lo peor, porque está mi hija en el medio, no me quiero imaginar lo peor, porque me agarra una angustia que te digo, que no me dan ganas de nada, pero sí, yo reaccioné como cualquier madre, me salí con un cuchillo, con una linterna, a ver si lo podía, ¿me entendés? Gracias a Dios que se fue, porque no sabía, no sé qué hubiera pasado, ¿me entendés? No sé cuántos tipos había ahí adentro. Gracias a Dios que no encontré a nadie, cuando yo me metí, golpeé, insulté, porque un momento de bronca, pero me hacía encontrar a alguien ahí adentro, si me sacaba el cuchillo y me apuñalaba a mí o me hacía algo. Y la policía vino rápido, por suerte rápido, y bueno, quedaron a disposición y mis vecinos que también estuvieron ahí. Bien, recién también estábamos comentando que si no se llega a alguna solución, están pensando también en tomar alguna medida como para manifestarse y que sean escuchados todos los vecinos en cuanto a este problema. Sí, sí, no sé qué tendrá el presidente del barrio, qué ideas tendrá, dijo que de prender unas gomas, de cortar algo para que seamos escuchados, ahora ya vinieron ustedes, ya fuimos con el dueño, que no hace nada tampoco, algo vamos a hacer, pero que esto no puede quedar así, porque no solo estoy en peligro yo o la vecina, seguramente no sé, la vecina del otro lado sí tendrá bichos, pero con el tema de la inseguridad, todos los que pasan por acá de noche, que están todos re oscuros ahí, es un peligro. Yo, gracias a Dios, no salgo de noche, tarde de noche, cuando no anda nadie acá, pero es peligroso, muy peligroso para la juventud, para los chicos que pasan solitos, es muy peligroso, muy peligroso. ¿Algún mensaje que quieras dar en cuanto a las autoridades o incluso a la misma sociedad? No sé, que tengan cuidado, que colaboren, que tengan los ojos abiertos. Sí, sí, no, sí, eso es más que obvio, pero más que nada el dueño hacia Roca, que por favor haga algo, que venga, que cierre, o que lo alquile. El hombre del presidente Barro ya se le pidió para limpiarlo y hacer como una oficina, algo así, sí, un salón, ¿cómo sería? Un vecinal. Un salón vecinal. Un salón vecinal. Si él lo quiere dejar así, que lo deje, pero que haga algo para que nosotros, o que nos deje hacer algo para que nosotros ya no tengamos tanto miedo. Yo miedo por mi hija y miedo por, y aparte de los bichos, como te dije antes, son muchos bichos que andan ahí. Está todo el tiempo ahí con cucarachas y alacranes. Y es justo, es horrible, más anoche que pasó, y ahora tengo como miedo de dejar a mi hija sola o hasta de salir al patio. Anoche después de lo que pasó me encerré en la casa. ¿Por qué tengo que encerrarme en la casa? ¿Me entendés? Yo quiero disfrutar de mi patio, del verano, no se puede así. Por favor que venga, que venga y que haga algo. O que deje que los demás hagan, si no quiere hacer él. Que dé permiso, que hagan algo. Porque es un desastre eso, la verdad. Gracias por venir, gracias por venir y bueno. Gracias.